No tengo que hacer mucho para contarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas hiciste, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie más está Cómo me miran tus ojos, no voy a querer Baby, yo te voy a chistar Que no voy a guiarme Y que soy el dueño de todas tus partes Yo te voy a chistar Y así que nunca me vas a olvidar Tú y yo no vas a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y ya, y ya, y ya Dice en serio Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos la Perdí la cuenta de toda la fe Pero ninguna como la niña Y que suerte Que soy yo el que pueda comerte Que hice para merecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte para lo de nosotros Lo que puedo creer Yo solo quiero verte para lo de nosotros Y ya, y ya Siempre que te va No vamos a mirar No vamos a mirar No vamos a mirar No vamos a mirar Baby, ya estamos solos Ya llevo el left side Cómo me miran tus ojos La vida que no revienta Ay, que yo te voy a olvidar Yo no vivo No voy a olvidar Que yo te amaba a salvar Y que suelo yo te va a tomar No te voy a olvidar Hoy yo sé que nunca voy a olvidar Tú y yo no voy a tomar nada Lo que te quita me voy a quitar Y que yo te voy a olvidar Cuando la gana insiste No se puede más aguantar Ay, que yo te voy a olvidar Ay, que yo te voy a olvidar No hay amoleza Como me miran tus ojos La vida que no revienta Ay, que yo te voy a chingar Ya no vivo a gritar Que siempre me van a romar Y que soy el dueño de tu parte Hoy te voy a chingar Y así que nunca voy a olvidarme Tú y yo no vamos a matar Hasta que te vengas No voy a quitarme Y así que nunca voy a olvidar